Hola, bienvenidos a Corazón Hecho Pelota. Hoy tenemos una nueva entrevista con un gran jugador de fútbol. El formato de la entrevista va a ser de la A a la Z. Y hoy tenemos que presentar a un jugador que se ha consagrado en el fútbol argentino, que ha jugado en varios clubes. A mi gusto, es ídolo de Huracán. Y tiene una historia particular. Y voy a pasar a saludarlo. Estamos con Patricio Toranzo. Buenas noches, Pato. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maximiliano? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, entrevista, como decía, es de la A a la Z. Yo te voy a dar dos opciones. Vos me vas a elegir una. Y te voy a hacer la pregunta correspondiente. Y vamos charlando. Letra A. Amigos, Almagro. Amigos. Amigos. Pato, nombrame tres amigos que te dio el fútbol. ¿Y por qué? Tres amigos. Emanuel Morales. Que estuvo jugando conmigo en Huracán. Después está Diego Mendoza, que obviamente nos vincula por un accidente que tuvimos también juntos. Que nos hicimos muy amigos. Y el otro es Petri Martínez. Que estuve nunca acá mucho tiempo. Digamos, era como un padre yo para él. Hoy esos tres te puedo decir. Muy bien, Pato. Letra B. Opción 1, Barra Bravas. Opción 2, Biografía. Opción 1, Opción 1. Bien, Barra Bravas. ¿Tuviste alguna experiencia mala con algún Barra, Pato? ¿Te soy sincero? No. La verdad que no. Siempre se ha manejado de una manera muy especial. Obviamente cuando las cosas no van bien, solamente vienen a charlar con nosotros. A ver en qué nos pueden ayudar. Y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Porque ellos directamente, más allá de... A ver, es difícil decir Barra Brava. Porque uno es fuerte. Pero sí, digamos, tenemos alguna conexión con ellos. Para que ellos nos puedan ayudar de alguna manera de lo que están viendo desde la tribuna. Nosotros vemos una cosa del lado de adentro. Y ellos ven una cosa del lado de afuera. Entonces, si hay problemas en el vestuario, hay que tratar de solucionarlo. Y después, nada. Siempre hay que tener buena relación con todo, ¿no? Perfecto. Letra C, Pato. Opción 1, Campeonato. Opción 2, Capa. Opción 2, Capa. Muy bien. Ángel Capa. ¿Cómo es cómo le te da Ángel Capa, Pato? ¿Qué fue para vos? Y para mí fue el padre futbolístico, digamos, de alguna manera, por decirlo. Porque, bueno, él sacó lo mejor de mí y lo mejor del equipo, más que nada también. Pero te hablo de lo personal. Creo que Ángel fue extraordinario en la simpleza, en lo gentil, en lo que te puede llegar a transformar en cada uno de nosotros dentro de la cancha. Por eso, él te daba consejos de todo tipo, no solamente deportivo. Entonces, te abría la cabeza como para que nosotros estemos libremente cuando entremos dentro de la cancha. Seamos espontáneos y nos dejaba libremente, siempre obviamente cumpliendo funciones dentro de la cancha, con un orden. Pero él te dejaba callarte dentro de la cancha como nosotros lo veíamos. Se puede decir, te equivocaste acá, te equivocaste allá. Pero fue un maestro futbolístico y a nivel persona es un genio. Letra D. ¿Debuto en primera, dimensión? Debuto en primera, porque la verdad que la carrera del futbolista es bastante complicada, porque uno tiene que transcurrir y esa transición que tiene en inferiores es muy difícil, porque a primera división llegan pocos, no muchos tienen suerte. Hay otros chicos, bueno, yo tuve la posibilidad de jugar 14 años en River, arranqué ahí. Las divisiones inferiores, desde novena división. Y creo que es extraordinario la carrera, pero en la transición pasan muchísimas cosas a nivel deportivo, que uno tiene en cuenta que no, porque te hacen hacer una carrera y nadie te asegura de un contrato, por más bueno que seas. A veces la suerte hay que acompañarla con el esfuerzo y tenés que tener siempre esa cuota de suerte, justo en el momento justo. Y la verdad que hacer muchos años de carrera en divisiones inferiores y después llegar a un contrato, creo que eso para nosotros es muy notable. Toca debutar a mí. Fue extraordinario porque, digamos, había mucha gente de renombre y lo que te da River es obviamente una vidriera muy importante para salir a otros clubes, pero no es tan fácil. Fue muy difícil mantenerse. Así que bueno, creo que el debut fue algo extraordinario para mí, estar en el Monumental lleno. Y eso para mí fue muy reconfortable. Letra E. ¿Emoción o educación? ¿Educación? La educación. La educación es fundamental para cada uno de nosotros. Cuando uno... El fútbol... Te educa, Pato, te enseña el fútbol. Más allá de lo deportivo. Sí, yo te hablo de mi caso que yo estuve 14 años en River y tiene una educación extraordinaria en todo sentido. Te enseñan a comer, te enseñan a sentarte en la mesa, te enseñan a que realmente no se levante el último hasta que termine el último de comer. No se levante nadie. Y la verdad es que así muchísimas cosas. Están en todos los detalles. Más allá de lo deportivo, tiene una educación extraordinaria. Más allá de la educación que me dieron mis padres desde chico, yo aprendí muchísimo en ese club. Y en primera edición, obviamente, la educación es 100%. ¿La letra F son final o familia? Familia. ¿Qué lugar ocupa tu familia, Pato? ¿En esta carrera que has logrado en el fútbol? En primer lugar. En primer lugar. Si no hubiese por ellos, no hubiese llegado a lo que soy, lo que fui. Una carrera con muchas cosas de por medio, económicamente. Entonces, a mí nunca me faltó nada. Pero ellos hacían que no me falte nada. Si bien faltaban muchas cosas en mi casa, hicieron todo lo posible para que yo pueda cumplir un sueño. Ser alguien en la vida deportivamente, porque las condiciones estaban. Entonces, acompañó desde un principio hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy me siguen acompañando. Y para mí es fundamental el trabajo que hicieron ellos desde chiquitos para que sea alguien yo en la vida. Letra G. ¿Gol o golazo? Golazo, golazo. Golazo tiene otra... Sí, decime. ¿Cuál fue el golazo más lindo que hiciste? No el más importante, el más lindo. El que vos dijiste, este fue el gol más lindo de mi carrera. El más lindo fue en el 2015 contra San Lorenzo, en la cancha de Huracán. Ese gol tiene una historia detrás. En la semana lo visualicé. Tengo gente al lado que sabe esa historia de levantarme y saber que venía el fin de semana del Clásico. Y me levantaba todas las mañanas en mi inconsciente y se lo decía en voz alta a mi mujer. Yo le voy a hacer el gol a San Lorenzo y vamos a ganar con mi gol. Bueno, Pato, letra H. Huracán 2009, Huracán 2014. Huracán 2014. Bueno, Huracán 2014 lograron, vamos a contar a la gente, ganar la Copa Argentina. ¿Qué tuvo ese equipo para ganar ese torneo federal que es tan, pero tan difícil? Porque juegan a lo largo de todo el país todas las categorías. ¿Sabes por qué? Muchos obviamente eligen el 2009, pero yo le dije el 2014 porque no fue para menos. Porque yo desde China, de ganar un dinero extra, bastante extra, volví a Huracán en un momento muy difícil. El 2014, donde estaba a tres puntos del descenso, y toda la gente que estaba alrededor me decía, vos estás loco, veníte de China a Huracán. Porque la gente también ve lo económico, entonces yo vi más lo deportivo, vi más mi convicción de decir, bueno, yo voy a volver porque yo cuando me fui en Huracán del 2010, cuando me venden a mí a Racing, yo declaré que quería volver para ser campeón, porque me había quedado la espina clavada del 2009, del gran campeonato que hicimos de los seis meses. Entonces yo quería volver a levantar una copa con Huracán. Ganamos la Copa Argentina y a la semana teníamos finales para poder ascender. Entonces fue todo muy rápido, no pudimos disfrutar de la manera que se disfruta un campeonato después de 41 años. Ese equipo quedó en la historia de Huracán, pero haber levantado dos copas, el ascenso, tres copas internacionales libertadores, final de Sudamericana, porque eso también te da finales. Y bueno, fue todo así en secuencia y yo creo que le doy más importancia a las cosas que uno ganó como institución y como ganó grupalmente. Miren Pato, pasamos a la letra I. Las palabras son injusticia o ídolo. La injusticia. La injusticia, Pato. ¿Fue injusto el torneo que perdieron en el año 2009 contra Vélez? Fue injusto, sí. Fue injusto porque si bien nosotros no merecíamos salir campeón con Vélez, Vélez tenía un gran equipo también, tenía unos nombres extraordinarios y se merecía salir campeón. Pero la gente se identificaba con un huracán moderno que jugaba tipo Barcelona. Los clubes grandes se nos achicaban a la hora de empezar el partido, porque eso no dábamos cuenta, eso se transmite dentro de la cancha. La verdad que jugamos un campeonato extraordinario y fue una injusticia de cómo se vio. Ahora, si vos me preguntás si hubo polémicas en el partido, hubo 200. Bueno, te puedo hablar de ese partido, te puedo hablar hasta mañana y podemos sacar conclusiones que sí, que no, que sí, que no. Acá perdimos, esa es la realidad, soy buen perdedor, pero creo que fue una injusticia de cómo terminó y se insució un partido que se va a hablar de toda su vida. Pato, letra J, Javier Pastore o jugador estrella? Javier Pastore. ¿Es mejor jugador o mejor persona? Mejor persona, mejor persona. Javier la luchó mucho, él en seis meses le cambió la vida, vi en un técnico donde lo vio, en muchas condiciones. Él no venía bien en huracán, Ángel Capa tuvo el ojo clínico para verlo con unas condiciones extraordinarias. Lo que le faltaba al flaco era que alguien le dé la confianza. Luchó desde chico, tiene una familia extraordinaria y se merece estar donde está. Bien, Pato, letra K. ¿Kaiser o Karma? El karma. ¿Kaiser? ¿Cuál fue el mayor karma de tu carrera, Pato? El karma que voy a llegar de por vida es el accidente que tuve. El accidente que tuve. Me van a quedar secuelas de por vida de ese momento vivido. Son cosas que no se van a borrar nunca. Letra L. ¿Libre o Leonel Prepotente? Leonel Prepotente. ¿Cuánto tuvo que ver él en tu recuperación, en el accidente que tuviste? La verdad que sí, la verdad que él me salvó la vida. La vida me salvó porque no solamente estuvo en toda la recuperación, sino que estuvo desde el primer momento de que pasa el accidente. ¿Por qué? Porque es kinesiólogo y la verdad es que el médico de cabecera estaba lesionado, tenía las vértebras rotas y no nos podía atender. Era el único cargo que tenía de nosotros el médico de cabecera y él se tuvo que hacer cargo como kinesiólogo de muchos damnificados. La llevó mil puntos porque las situaciones estaban muy complicadas y cada vez se estaban complicando aún más. Y nosotros estábamos totalmente a la deriva. Nosotros como jugadores, como personas, no tuvimos que aferrar a él y a nosotros mismos. Dejar desde nuestro conocimiento todas las cosas que habían sucedido. Estábamos como en una guerra. Yo lo viví como en una guerra, que hubo lesionados gravemente y que estábamos solos. Leo, leo como persona, hasta el día de hoy sigo hablando, día por medio. Nos ayudamos mutuamente, ¿no? Pero fue fundamental en todo sentido, en mi vuelta, en el cuidarme, en que pierda la vida. Muchas cosas que realmente hoy lo tengo allá arriba porque es la persona que nos cuidó, nos ayudó. Letra M. Maradona o mantenerse. Mantenerse. Pato, ¿cuál es la clave para mantenerse tantos años en la elite del fútbol argentino? La clave de mantenerse es siempre tener un conocimiento de las cosas que pueden llegar a pasar. De la gente que vos tenés alrededor, que te encamina. Y respetar tu profesionalización, digamos, tu profesionalismo. ¿Por qué? Porque nuestra carrera lleva muchos condimentos desde muy chico, desde muy joven. Y la realidad cuando vos decidís de esta carrera, encarar esta carrera, ya sabés que hay muchísimas cosas que vos no las podés compartir con tus amigos. En ese tiempo yo tenía la convicción necesaria como para que yo pueda esforzarme sobre una carrera que te hace esforzar muchísimo y te hace perder una infancia. Pero es lo que elegí, fue fundamental el cuidado, que mis padres me hayan cuidado muchísimo en las comidas. Muchísimas cosas de que uno se cuida durante muchos años que hace a que uno esté en forma y poder competir con los mejores. Entonces creo que el camino para poder llegar y mantenerse y qué fue lo que me hizo llegar a mí es todo. Mis padres, la educación, el sacrificio, el comer bien, el no salir. Yo nunca tuve unas vacaciones con mis amigos, jamás. Pato, pasamos a la letra N y en la letra N tenemos la palabra noche o la palabra número. Número. Bueno, ¿cuál fue tu número favorito de camiseta? El 18. ¿Y por qué? El 18. Porque desde chico ya la empecé a usar y yo no, digamos, es una cosa psicológica que nos pasa, ¿no? Sí, sí. Porque el número de camiseta no tiene nada que ver con que cierras un pase o veas un pase bien. Pero que se identifica. Te identifica. Yo en Quilme usé la 18, en Huracán usé la 18, en Racing usé la 18, en China no pude usar la 18 porque ya estaba cubierta. Digamos, a todo lado que voy siempre pido la 18. No me interesa ni la 10, ni la 11, ni otro número. Me interesa solamente esa camiseta. Obviamente a veces cuando vas a otro club capaz que está ocupada. La letra Ñ contiene Ñ. Las palabras son niño y sueño. Niño. Niño. Bueno, por todo lo que vos me venís diciendo, imagino que sí, pero tengo que preguntártelo. Si de niño ya imaginaba llegar a primera y ser jugador profesional y hacer todo lo que había que hacer para poder jugar en primera. Sí, claro. Ya desde los 8 años ya tenía esa convicción. No tenía la convicción y la dimensión de lo que podía llegar a generar en la parte deportiva. Y no tenía noción todavía. Porque yo a los 8 años obviamente me iba a divertir. Pero sabía que quería ser jugador profesional. Pato, letra O. ¿11 ideal o offside? El offside. Offside. ¿En algún club te agarraron en offside, Pato? ¿Alguna multa? ¿Algún apercibimiento por haber llegado tarde? Por lo que sea. Nunca. Nunca. Siempre llego una hora y media antes. Al entrenamiento. Si yo puedo llegar tarde en el entrenamiento, aviso porque hubo un accidente. Pero yo siempre estoy una hora y media antes que mis compañeros. Letra P. ¿Patada o Pitti Martínez? Pitti Martínez. Pato, ¿creías que el Pitti Martínez iba a lograr tener el éxito que tuvo en River y haber emigrado de esta manera? ¿Y ser ídolo de River? No dudaba en ningún momento. Él sí dudaba de él mismo. Porque yo cuando llego a Huracán, yo me hice muy amigo de él porque el representante de él hoy era mi representante hace muchos años. Y él no jugaba. Jugaba Mati de Federico en ese 2014. Había otros chicos que, bueno, Pitti recién estaba arrancando. Y estábamos en un muy buen momento en el equipo. Y él venía a mi casa día de por medio. Día de por medio, comer un asado o pasarla bien. Porque está mi hermano de por medio también, que trabaja con el representante de él. Y nada, y él no me ha oído más. Acá en una mesa llorando, pedía que por favor que hable con Kudelka para que lo haga jugar. Y hasta el día de hoy nos acordamos de esa anécdota. Y hoy está en Arabia Saudita, digamos, muy bien, muy bien en todos sentidos. Es turno de la letra Q. Y tenemos a Quilmes o Química. Quilmes. Quilmes. ¿Cómo fue tu experiencia en el club? ¿Cómo la considerás? Fue un crecimiento para mí. Porque después de River, cuando a mí me dan a préstamo, el primer del club que voy es a Quilmes, Primera División. Exacto. Donde me encontré con jugadores también muy valiosos. Que en ese momento estaba Arturiti Carrario. Estaba Ramírez, el arquero que estaba en San Lorenzo. Aldo Paredes. Cerrizuela. Galdámen. Muchos jugadores de experiencia. Sí, muchos jugadores de experiencia. Después vino Pepe Chatruc. Y yo era un pibe todavía. Entonces, creo que ese cambio me hizo ver la realidad. De tomar Gatorade. Desde inferiores a tomar agua en una primera división del bidón. Y fue una experiencia extraordinaria. Porque ya, bueno, en ese momento ya vivía solo. Pero ya era remarla con cuatro remos. En todo sentido. Porque el cambio es muy fuerte. Bueno, Pato. Letra R. Nos vamos arrimando al final. Tenemos Racing. Racing Club. O retiro. Racing Club. Bueno. Como todos sabemos, fue muy bueno tu rendimiento en Racing. Porque anduviste muy bien. ¿Por qué crees que Racing después te cede, digamos? Porque veíamos que estabas consolidado en ese club. La verdad que sí. La verdad que me habían hecho un contrato por cinco años. Racing fue extraordinario. Un pase en mi carrera extraordinaria por la gente. Porque venía del 2009 a hacer ese campeonato. Yo igualmente después de ese campeonato del 2009 me quedo seis meses más. Y después de ahí me venden. Fue en todo sentido. Institucionalmente. Infraestructura. La gente. Cada vez que nosotros salíamos a la cancha era impresionante la gente. Aparte nosotros teníamos un equipazo. La verdad que estuve dos años y medio extraordinarios. En el transcurso de esos dos años y medio. Yo tuve un problema en la muela. Que realmente casi me muero por una muela. O si vos hoy la googleás. Ponés Toranzo muela y sale. Entonces, digamos, estuve a segundo de perder la vida. Por una edema de glotis que no me llegaba a la sangre de la cabeza. Por unos medicamentos que me había inyectado yo mismo solo. Entonces ahí empecé a flarquear. Después de eso estuve como tres meses sin volver a jugar. Después se me recontra complicó. A la hora de poder competir. Porque tenía un exceso de peso. Desde que yo me fui. Después vino su bel día. Y me tenía en cuenta. Hasta que nos terminamos discutiendo. Por algo. Que él se equivocó. Que hoy lo dice. Y cada vez que lo veo. Me dice que se equivocó conmigo. Porque le había llegado una información mía que no era cierta. Y se había quedado con eso. Entonces como que había un rechazo desde entrada. Asume que se equivocó. Y hoy lo puedo saludar. Y podemos tomar un café. Porque como un asado. Y me va a seguir repitiendo lo mismo. Bueno Pato. Letra S. Tenemos al Shanghai Shenhua. No sé si se pronuncia así. Corregime. Shanghai Shenhua. Shenhua. Y selección argentina. Ah, la selección argentina. Bueno. ¿Crees que mereciste alguna oportunidad más. En esa selección. Cuando te convocó. Cuando te convocó el Diego. Con la selección local. No sé si merecí. No, no. Me merecí eso. Me merecí eso. El que me vean. Para mí. Están en la selección mayor. Y con el Diego. ¿Se disfruta mucho? Sí. Con una de las mejores historias. De la historia del fútbol. Que me dirija. Fue extraordinario. Más allá de que los jugadores locales. Y venía el. El mundial de Sudáfrica. Pero sabemos que los mejores están afuera. No me olvido más. Cuando jugamos con. Con Jamaica. En la cancha de. El Minela fue Mar del Plata. Sí. Me agarró de los hombres. Me dijo. Mirá que te tengo en cuenta. Para llegar al mundial. Imagínate. A mí se me cayó en los pantalones. Ah. Me agarró de los hombres. Eso te dijo el Diego. Eso me lo dijo. Me lo dijo. Y yo. Por dentro. Dije. Me encanta. Pero. Yo quería disfrutar ese momento. No pensaba en el mundial. Pensaba en tratar de rendirle esos 90 minutos que me dio. Y jugué dos partidos con él. Con Jamaica y Haití. Extraordinario. Y esos momentos vividos. No me los olvido nunca más. Fue una de las cosas máximas que me ha tocado compartir en el club argentino. Bien. Bien, Pato. Pasamos a la letra T. Y las opciones son tiro libre o talento. 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 Bien. ¿Cuál crees que es el mayor talento que tenés futbolístico? Más que futbolístico, la cabeza. La cabeza maneja todo. La cabeza. Sos fuerte de cabeza, digamos. Vos considerás que tu talento es ser fuerte de cabeza. Bueno, lo has demostrado a lo largo de tu carrera. Superando un montón de obstáculos. Sí. Sí, porque condiciones tenemos. Sabía que alguna condición tenía. Porque si no, no me pude mantener tanto tiempo. Entonces, el talento, yo creo que viene también que las condiciones las tenés que tener. Pero el talento está acá. De ser inteligente. De poder tener calma en el momento justo. El talento es cabeza y corazón. Bueno, Pato. Letra U. Y tenemos las palabras último o utilero. 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 Pero bueno, todos sabemos que en el ambiente del fútbol el utilero generalmente es un personaje o es una persona muy querida en los diferentes clubes. Yo quiero preguntarte cuál es el mejor utilero que vos tuviste. Por el motivo que sea. Y explícamelo qué motivo. Horacio Capobianco y Gonzalo Benítez. Entonces, fueron los mejores para mí, todos, todos fueron mejores, todos fueron buena gente. Porque el utilero para nosotros es no lo toques, porque ese es como, no sé, te sirve todo, digamos, están todos los detalles. Pero es injusto decir estas dos personas, pero si tengo que elegir a estas dos, elijo estas dos. ¿Por qué? Porque te defendían a muerte. Te defendían a muerte porque viajamos internacionalmente, porque vos sabés cuando vos viajás a Copa Libertadores, cuando viajás a Sudamericana, al exterior, no es tan fácil. Tienes que pelear contra todo. Con la gente. Allá, si pasa algo, siempre saltaron ellos. Digamos, nos defendieron a capa y espada. En todos lados. En todos lados. Obviamente después tenían su reconocimiento, ¿no? Pero eso no lo hacían por dinero. Lo hacían porque realmente lo sentían. Porque a mí jugaron y no los toqués. Porque estos son mis ídolos. Y encima son hinchas de huracán. La B corta y las opciones son vuelta o vida. Vida. ¿Qué vida te imaginás, Pato, después del fútbol? Cuando no juegues más. Seguir vinculado al deporte, al fútbol. Que es lo que realmente me caracterizó siempre del conocimiento. Si bien no soy una persona cerrada, que trato de interiorizarme en todo lo que, para aprender, para tener ese conocimiento de todo. Para tener fundamentos de, en algún momento, si surge la posibilidad de hacer otra cosa, de saber. Y si no lo sé, preguntar. Pero yo me veo más ligado al deporte, al fútbol, que es lo que me va a ligar. Porque yo estudié para ser técnico. Ah, tenés el título de técnico. Sí. ¿Te gustaría elegir? Sí. Sí, me encantaría. Me encantaría. Sé que es totalmente diferente a lo que es el fútbol, a lo que es el jugador del fútbol. Porque ya empezás a tomar decisiones. Ya empezás a separarte un poquito de ese jugador. Entonces, ya las decisiones las tenés que tomar, entendés, obviamente con respeto. Pero son decisiones. Las decisiones se toman en un grupo de trabajo. Pero sí, sí, me veo. No sé cuándo. Pero sí, quiero ser técnico. Bueno, es el turno de la letra W. Y como sabemos que hay pocas palabras con la letra W, bueno, nos las hemos rebuscado. Y las palabras son WIN o WEB. WIN. El WIN le explicamos a la gente, que es el delantero por afuera, ya sea por derecho o por izquierda. Y la pregunta es, ¿cuál es el WIN que mejor tuviste de compañero? Nacho Puseto. Nacho Puseto. Nacho, primero es un pibe extraordinario. Pide que siempre quiso aprender desde un principio todo. Pero creo que Nacho fue excelente. Excelente, pues es un jugador completísimo. Rapidísimo. Juega bien. Lee bien el fútbol. Cabecea bien. Es fuerte. Por más que es flaquito, tiene mucha fuerza. Entre él y Espinosa fueron los mejores. Bien. La letra X, Pato, contiene X. Las palabras son extrañar y experiencia. Me encantaría elegir las dos, pero... Bueno, podemos hacer las dos. Si querés empezamos por extrañar. Y la pregunta es, ¿qué crees que vas a extrañar más cuando no juegues más al fútbol? El vestuario, el saber que me levanto para desasunar de la mejor manera, para poder rendir en un entrenamiento y prepararme para el fin de semana. Es toda una secuencia. El vestuario, la concentración. Bueno, Pato, y la otra palabra era experiencia, que no sé si por ahí es la que imaginás la pregunta, pero quiero que me cuentes tu experiencia en China. Mi experiencia en China fue lo mejor de lo mejor, extraordinario. Era la primera vez que me tocaba salir del país y nada menos que me tocó un lugar asiático, un lugar diferente, un lugar que no te entienden nada. Es que en realidad no es que no te entiendan nada. Yo no entendía nada. Claro. Yo estoy yendo para allá. Fui con mi mujer. Y más allá de que allá estaba Giovanni Moreno y el Checho Batista y algunos argentinos, después cuando se te baja la persiana estás solo. Estás solo con mi mujer. Y la verdad que en los primeros meses fue muy difícil. Pero fueron dos meses. Acá no se trató económicamente, nada. Pero realmente económicamente está fuera de lugar. ¿Fue difícil por la cultura, Pato? ¿Por las costumbres? No, por el idioma. Por el idioma. Yo me acostumbro a cualquier cosa. Es más, a mí me encanta China. Me encanta la comida china. Si era por mí, me hubiese quedado también muchos años más. Si hubiese vuelto en algún momento. Lo que pasa es jugar en China no es tan fácil. No es tan fácil. Negociar. Acá está de por medio del idioma. Entonces nada, los primeros dos meses fueron muy difíciles. Porque no podíamos ni siquiera pedir un agua fría. Y ahí empezamos nosotros a estudiar inglés. Porque dije, no puede ser. La comunicación es tan importante. Y el inglés, que es universal, es tan importante. Que realmente nosotros nos dimos cuenta que el hablar inglés es muy importante a nivel mundial. Y la verdad que fue extraordinario. Extraordinario porque fue algo que me gustaría volver a vivirlo. Bueno, Pato, y ya vamos llegando al final. Nos quedan apenas dos letras. La letra Y contiene, las palabras contienen Y. Son Ley del Ex y Playa. La Ley del Ex. Bien, la Ley del Ex, Pato. ¿Tenés alguna Ley del Ex? Sí, contra River. Contra River. Exacto, a eso digo. Contra River. Sí, sí. La verdad que yo me fui mal de River también. Me fui mal de River, pero no era algo que... Imaginate. Me ha enseñado muchísimas cosas River. En todo sentido, pero... Era como decir, bueno... Era afirmar que realmente en algún momento se han equivocado. De poder dejarme ir. Pero entiendo que son las reglas del juego. Y yo en algún momento, después del 2009, tuve la posibilidad de volver a River. Y le dije que no. Le dije que no quería volver a River. Y imaginate todo sorprendido. Porque si, ¿cómo no vas a querer volver a River? Bien, Pato. Llegamos a la última letra de la velocidad. Las dos palabras que tenemos con la letra Z. Son zapatazo y zurda. La zurda. ¿La trabajaste a lo largo de tu carrera? Trabajé, sí. Trabajé. Trabajé mucho. Tengo un gol de zurda. También. Le abro el pie y le pego firme. Cosa que antes no podía hacer. O no estaba entrenada. No es que no podía hacer, no estaba entrenada. Sí, siempre, siempre. Siempre. Cada vez que tenía un tiempo libre a la tarde, iba y esos trabajos simples. Le pegaba a la pared con una pierna con la otra, con una pierna con la otra. Y me fui perfeccionando aún más todavía los perfiles. Los perfiles para el fútbol es muy importante. Sí, sin duda. Siempre la espalda sobre la raya, digamos. Tener la cancha de frente. Hay muchos recovecos que uno va aprendiendo. Pero sí, la trabajé. Bueno, hasta acá hemos llegado. La verdad que fue un placer haberte tenido conmigo y que me hayas dado esta entrevista. Queremos desearte lo mejor como jugador. Ojalá que puedas conseguir club y que puedas terminar tu carrera como la mereces. Y que si el día de mañana te toca ser técnico, no tengo duda que te va a ir bien porque tenés unos pensamientos... Ya pensás un poco como técnico y tenés unas convicciones bárbaras. Son muy fuertes de cabeza. Y que eso hoy en día los directores técnicos lo necesitan. Así que, de mi parte, desearte lo mejor, Pato. Y agradecerte mucho por esta entrevista. No, gracias a vos, Maxi. Yo siempre estoy abierto a cualquier nota. Bueno, Pato, te mando un fuerte abrazo. Y muchísimas gracias.